Tú, niño de la tierra, escúchame Tú que has conocido nuestro ayer Se está apagándote a nuestro sol Ven, hacia el caer y síguenos Cruzando extractos con refleja y mar Por mundos extraños sin temor Pregunta arcana llega hasta el final Tierra y que sol Dice, dice La luz apaga, el corazón de mi tierra divaga La vida es larga pero seres humanos la acaban Un amo no resolvamos juntos el acertijo ¿Quién te dijo cuál seguro es el futuro de tus hijos? Todo termina, el espíritu se autocontamina Y ese dolor no se pasa ni con morfina Tú, niño de la tierra, ayúdanos en la cruzada Saca tu fuerza guardada, mantén tu espada empuñada Luchemos juntos en nombre del amor De la esperanza, paz y bendición Quiero pintar mi mundo de un gris color Así más peligroso se torna mi sol No se dan cuenta que el futuro ya pesó Y le debemos al planeta en el que estás y yo que estoy Por eso tengo mi misión Despierta el corazón Abre tu manta y alma encontrarás la salvación ¡Fálamo! Niño, niño de la tierra, escúchame Tú que has conocido nuestro ayer Se está apagando y espera nuestro sol Ven, y si Arcadia síguenos Cruzando extractos con Rebeca y Mars Por mundos extraños sin temor Y por qué arcana llega hasta el final Y por qué tierra hay que salvar ¿Cuál es tu esencia? Despierta tu conciencia Estoy perdiendo la paciencia Ya no sé qué es lo que piensa esta morbosa ciencia Sobre explotación de las grandes potencias Es lo que está matando a nuestro mundo Contaminación, deforestación, segundo a segundo Bombas, muscales están cambiando nuestro rumbo En el espacio, si de las seremos vagabundos Luchemos juntos en nombre del amor De la esperanza, paz y bendición Quiero pintar mi mundo de un gris color Así más peligroso se torna mi sol No se dan cuenta que el futuro ya besó Y le debemos al planeta en el que estás Y yo beso y por eso tengo mi misión Despierta el corazón Abre tu manta y alma encontrarás la salvación Ven, niño, niño de la tierra, escúchame Tú que has conocido nuestro ayer Se está apagando, espera nuestro sol Ven, hacia Arcadia síguenos Cruzando extractos con refleja y mar Formando mundos extraños sin temor Y una tercera, escúchame Y una tercera llega hasta el final Y una tierra hay que salvar Y una tercera, escúchame Espartaco, voy tras el sol, bajo el mar En el azul que se sumergió Buscaré tu verdad Arco iris, percatear Con su luz te guiará Arco iris, percatear Y una tercera, escúchame